Hola, hola familia, buenos días, ¿qué tal estáis? Espero que súper bien, bueno ya estamos aquí otra vez en Lidl para ver las novedades que os recuerdo por si no habéis visto mis anteriores vídeos, las novedades de Bazar ya no las traen lunes y jueves sino que las traen lunes y viernes, por eso ayer tuvisteis el vídeo extra de Action, que si no lo habéis visto ir a verlo porque hay cositas muy interesantes, que son las promociones semanales, que cada miércoles traen promociones semanales y hoy tenemos Lidl porque ahora lo traen los viernes, así que nada, vamos a ver qué es lo que hay, hay cositas interesantes de cocina, de las que nos gustan y nada, vamos para allá. Mirad, por aquí a 24,99 tenemos las tostadoras que vienen en color hinchis, en azul, en verde y en rojo y son de doble ranura, de las pequeñas, o sea en cada una de las ranuras cabe una tostada de pan de molde y tiene una bandeja también extraíble, recoge migas, sirve también como para descongelar, tiene función de descongelar, el cable es de un metro, también sirve para calentar y tiene función elevadora, la potencia son de 920 vatios. Luego por aquí a 7,99 tenemos estos sets de cuchillos de acero de la marca Ernesto que salen muy buenos los cuchillos de esta marca, todos los que tengo de esta marca la verdad que me han salido buenísimos y vienen así como estampados con colorines que también son muy buenos, en este viene un cuchillo de sierra grande, uno así de grandecito y dos como para pelar y cortar fruta y verdura. Están en colores, los tenéis también en negro, si os gusta más así un solo color, también están en color negro. Luego a 29,99 hay estos grifos monomando de cocina de acero, tiene un único mando como veis por aquí y las dimensiones son de 5,3 por 32,7 por 22,5, por cierto, ayer o antes de ayer me escribía una chica en el canal diciéndome qué pesada eres diciendo las medidas, la capacidad, la no sé qué. Bueno, yo creo que la gracia de hacer estos vídeos es especificar el producto en sí, toda la información que pueda daros, ¿no? En fin, al que no le gusten los vídeos, que no los vea, ya está. Bueno, este es en color mate opaco. Luego a 22,99 hay estas arroceras o cocedores de arroz de la marca Silvercress, que es la de ellos, tienen capacidad de un litro, 4.000 vatios de potencia, función de mantener caliente el arroz y tiene el revestimiento antiadherente. El cable aproximadamente es de 135 centímetros y es ideal para preparar cualquier tipo de arroz para que no se te pase. También tiene una bandeja, un recipiente para cocer al vapor, para preparar verduras al vapor o lo que queráis. Tiene función automática de mantenimiento caliente, la fuente extraíble de aluminio con revestimiento antiadherente, botón para abrir la tapa, válvula de salida de vapor y recipiente para el vapor. Tiene dos pilotos luminosos de control, el de cocción y el de mantenimiento en caliente. El cable es desmontable, incluye un vaso medidor y cuchara para el arroz. La capacidad es de un litro de arroz crudo y la potencia, como os decía, de 400 vatios, perdonad. Y aquí os enseño los accesorios que traen. 32,99 han traído estas fuentes para el horno, son de hierro fundido, pesan una barbaridad. O sea, la caja estaba dada de vuelta al revés y para darle la vuelta, la verdad que pesa bastante. Las medidas son de 32,2 x 22 x 6 cm. Está en color negro y también está en este color rojo de aquí. Y han traído varias cositas del hierro fundido. Por ejemplo, a 24,99 han traído estos cazos de aquí. Mirad qué monos, la verdad que a mí las cositas así de hierro fundido me gustan mucho, su diseño y todo. Pero claro, pesan tanto que yo no las puedo usar porque hay días que no tengo fuerza en las manos ni para coger un vaso de agua. En fin, hay este cacito que es compatible también con inducción y las dimensiones son de 16 x 9 cm. Y está este en color así rojo o en color negro. A 24,99 hay estas cacerolas de hierro fundido también con la tapita, también compatibles para inducción y tienen 26 cm de diámetro. Y estas no sé si están solo en negro o también están en rojo, ¿vale? Que no lo vais a poder ver, pero también están en rojo que están ahí atrás. Y ahora mismo he pasado por aquí una señora y me decía, qué bonitas son, pero cómo pesan. Digo, mira, pues justo lo que yo pienso. Luego, a 14,99 hay estas fuentes para horno, súper monas, tienen capacidad de 600 ml y 17 cm de diámetro por 4,2 de alto. Y estas también están en rojo o en negro, como veis por aquí. ¿Y qué más? ¿Esto qué es? Estas, olla de hierro fundido, ¿dónde están? Esta medida. No sé dónde está esta medida. Ah, ya llegaremos. Sí, están por ahí. Bueno, por aquí a 34,99 hay estos grills de contacto. Para carnes, pescado, verdura, lo que queráis. Tiene pilotos luminosos. Esta es 34,99. Pero no son muy grandes, ¿no? No, no, esta no. Esta es, perdonad, 19,99. ¿Esta? Sí, esta, sí. Bueno, el diseño es así en negro. Como podéis ver por aquí. El cable es de un metro y la potencia de 1,000 vatios. A 34,99 hay estos asadores de hierro fundido también, evidentemente. Compatible también con inducción. Las dimensiones son de 24,5 x 20,3 x 10,4. Y también están en color negro y en color rojo. Y a 59,99 hay estas de aquí que son más grandes. Son las mismas que las que os he enseñado. Vienen con la tapa también. Es la misma que esta, pero estas son más grandes. Estas las dimensiones son de 32,5 x 25,3 x 13 centímetros. Y tienes que ir al gimnasio para poder cocinar en ellas. Porque pesan una barbaridad. Estas a 39,99, que es una medida como intermedia entre esta y esta. Que es de 29,5 x 22 x 11. A 29,99 hay estas ollas de aquí. Que es un tamaño así como intermedio. De 21,5 centímetros de diámetro. Y sirven también para inducción. Están en los dos colores. Luego hay estas sartenes grandes. A 24,99. Que de dimensión tienen 24,5 x 24,5. Son cuadradas. Y son de hierro fundido también. Están en rojo y en negro. Y luego a 19,99 hay estas otras de aquí. Sartenes de hierro fundido. Un poco más pequeñitas. Es de 25,8 centímetros de diámetro. Y también están en rojo y en negro. Y hay estas ollas pequeñas. Como podéis ver por aquí son pequeñitas. A ver si esta está abierta. No. Sí que hay abiertas de estas. Pero bueno. Las mismas que os he enseñado. Con la tapita. Pequeñita de 16,6 centímetros de diámetro. Por 7,1 de alto. Capacidad de 1130 mililitros. 4,99 en moldes para horno. Hay estos para hacer muffins. Que viene con capacidad para 12 muffins. Las dimensiones 35 x 26,5 x 2,5. Luego hay estos para hacer bizcocho. Estos de aquí que son de los desmontables. Este tiene 26,5 centímetros de diámetro. Y luego hay estos de los larguitos. Así. Que tienen 32 x 13 x 7,3 centímetros. ¿Vale? Estos son mejores. Es mejor no ponerlos en el lavavajillas. Para que se mantengan mejor. Han traído cositas de manualidades. Y trabajo manual. Y todo esto. Por ejemplo. A 4,99 han traído estos rotuladores. Que vienen 12 unidades. Y tienen doble punta. Tienen por una parte la punta gruesa. Y por la otra parte la punta más finita. ¿Vale? Y vienen así en estos colores de aquí. Luego han traído esta grapadora. O bueno. Sí. Es una pistola grapadora y clavadora eléctrica. ¿Vale? Viene con algunos accesorios. Con algunos clavos para poder utilizarla. El cable es de 3 metros. Cuesta 7,99. Y para hacer trabajos manuales. Pues está muy bien. A 1,99 tenemos aquí las grapas. O los clavos. Tenemos este set de grapas. Que vienen 3.000 grapas. Y luego este set de clavos. También con 3.000 clavos. Y este de aquí. Que es un set de grapas también. Hay grapas que son más pequeñas. O más grandes. Como podéis ver aquí. Y estas creo que son también clavos. Esto ya os lo había enseñado. Luego por aquí tenemos rotuladores de acuarela. A 2,99. Que vienen 6 unidades. Y están en colores así más claritos. O más oscuros. Como veis por aquí. También a 14,99. Ahí está. Grapadora y clavadora. Ay, perdonad. Mira. El precio de la grapas. Grapadora no es 7,99. Es 14,99. Que lo tienen mezclado. Y lo que es 7,99. Es este set de pasta para moldear. ¿Vale? De la marca de IOS. Playtrip. Y vienen pues varios botes. Creo que unos 6. Puede ser. 8 potes de plastelina. De 75 gramos cada uno de ellos. ¿Vale? Aquí a 4,99. Han traído estos lápices de grabado. Que funcionan con pilas. Que viene con la pila incluida. Son 5 piezas. Y no sé qué tal funciona. También viene como algunas plantillas. Y sirve para grabar en vidrio, metal, cuero y madera. ¿Vale? Luego por aquí a 4,99. Hay estos crayones de cera. De 36 unidades. Como veis por aquí. Y a 3,99. Hay estos juegos de mosaico. Para entretenerse. Y ejercitar un poco la paciencia. Vienen 25 piezas. Y hay pues varios dibujos diferentes. O estampados. A 14,99. Hay este proyector de dibujos. Con 32 motivos diferentes. Para copiar y diseñar. Entonces el proyector los proyecta. Y el peque los dibuja en un folio. Y es como calcar. Pero con proyección. Luego a 4,99. Hay estos libros para rascar. Ahí que no puedo. ¿Vale? Y viene con el lápiz para rascar incluido. Y vienen 12 páginas. ¿Vale? Para rascar. Hay de hadas. Del jardín encantado. De la pascua. Varios diferentes. Por aquí. ¿Qué más? Hay 4,99. Hay lápices de colores. Que vienen 48 unidades de colores de madera. Que están muy bien también. Por 4,99. Y a 4,99 también hay bloques de dibujo. Que por una parte hay estos de aquí. Uy, que no puedo. ¿Qué pasa? Bueno. Van como, no sé. Se tienen que ir separando. ¿Vale? Pero bueno. Vienen 60 hojas. Tenemos este otro de aquí. Que vienen 30 hojas. Para pintar en acuarela. O estos bloques de aquí. Que vienen 50. Con la tapa dura. ¿Vale? ¿Vale? Ya estoy diciendo otra vez. ¿Vale? Luego por aquí. A 2,99. Hay cartulinas. ¿Aquí cuántas van? 40 por 50. ¿Hay solo una? Es que lo veo como muy gordo. Esto es más bien como. Sí. Bueno. Una cartulina gordita. Luego hay esta otra medida. Que vienen 2 unidades. Que es de. ¿Qué medida es esta? 30 por 30. Y esta más pequeñita. De 20 por 20. Que vienen 3 unidades. Perdonad. Parecidos a los lienzos. Pero mucho más finos. Y luego también hay lienzos. A 6,99. Que tenemos estos. Que vienen 3 unidades. De 25 por 30. Este grande. Que es de. 50 por 70. Y estos. Que vienen 2 unidades. Que son de 40 por 40. Y también han traído medias. Y todo esto. Mirad. A 3,99. Han traído lotardos térmicos. En negro. Y en gris así jaspeado. Que estos me los llevo yo cada año. Y la verdad que abrigan muchísimo. Y son muy cómodos. Luego hay leggings. No. Estos son lotardos térmicos también. A 3,99. No sé qué diferencia hay entre. Ah. El mismo precio. A 3,99. Sí. Los que os he enseñado. Luego. Estos de aquí. Leotardos normales. Que no son térmicos. A 3,99 también. Vale. Calcetines largos. De estos de estar por casa. A 3,99. Que los hay en gris claro. Gris oscuro. Y negro. Luego hay medias. A 3,99 también. Así con estampados. Como veis por aquí. Y calcetines. A 4,99. Packs de calcetines de 5 unidades. De los larguitos también. Que los tenéis así estampados. O los tenéis totalmente en negro. Y para hombre. A 4,99 también. Los tenéis negros. O los tenéis así. Con rayitas y estampados. Y luego también hay estos. Que vienen así estampaditos. Uy. Se me cae. Mirad. Este con estampado de sushi. De flamenco así. Disfrazado de navidad. De loros. Patitos. Lunares. Vale. A 99 céntimos cada par. Pues ya estaría familia. Eso ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya entretenido. Que os sirva de utilidad sobre todo. No os he grabado alimentación. Porque las promociones que tienen. Son las que prácticamente. Lo que os puse la semana pasada. Y nada. Que nos vemos mañana. En Aldi. Un besito familia. Chao.